La burguesía no encuentra salida, no tiene posibilidades de encontrar salida, ni a corto ni a mediano plazo para solucionar desde un punto de vista capitalista los problemas de Argentina. Y donde por el contrario, la clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos, avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el poder, comienzan a plantearse la posibilidad, la necesidad de empujar, de derribar el poder capitalista y establecer un nuevo poder revolucionario. América guarda el nombre marcado en su piel, revolucionario el hombre, hermano del Che. Con su ejército del pueblo marcha el guerrillero fiel, junto obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre santo de la Higuera en Santiago vio nacer, otro santo en Chacarera, Sangribarro un nuevo rey. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho murió vencer. Entre montonera y lucha se asoma Trelew, símbolo de unión y fuerza no deben caer. Rebelión del pobre no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista sin saber de él. Tiembla el monstruo imperialista no quiere perder, y aunque mates y lo escondas eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho murió vencer.